Además del Archivo Histórico de la Capital, el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas, instancia de reciente creación, también ocupará las antiguas instalaciones de la Comandancia de Policía, informó el Secretario General de Gobierno, Manuel Ibarra Santos. El propio Cabildo autorizó una partida de 800 mil pesos para que se le hagan las mejoras correspondientes. Ya se tiene el recurso, se iniciarán en breve las obras de mejoramiento y readaptación de las anteriores instalaciones de la Comandancia y en cuanto culminen, inmediatamente se procederá a la reubicación de Archivo Histórico Municipal y del Instituto Municipal de Mujeres. El funcionario municipal destacó que además de brindarle un espacio digno al Archivo Histórico, su traslado al antiguo edificio de la Comandancia permitirá al Ayuntamiento ahorrar el recurso invertido en la renta de bodegas para su resguardo. Ibarra Santos detalló también que se realizará una readecuación del espacio y se le brindará mantenimiento para su nueva puesta en función. El Archivo Histórico nos estaba solicitando la parte posterior de la comandancia y en la parte de enfrente del Instituto de la Mujer comentarles a ustedes que se van a tener que readecuar, en razón que teníamos incluso hasta celdas para la reclusión preventiva. Entonces esas tendrán que readaptarse, removerse, quitarse y esas son las adaptaciones que se habrán de hacer. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.